Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la nueva cinta, la nueva película de la Fórmula 1 ya tiene nombre oficial y póster protagonizado ni más ni menos que por Brad Pitt y bueno, como sabemos esta nueva película acerca de la Fórmula 1 ya tiene nombre oficial, se va a llamar F1 y será tan simple como dicho título, aparte de que se presenta presentó el póster protagonizado por Brad Pitt y bueno, acá pueden ver este póster precisamente, bueno, la película se llama Fórmula 1 igual que la máxima categoría y va a estar disponible a partir del verano europeo del año siguiente, o sea 2025, los cines y bueno, como sabemos la producción estuvo a cargo de la empresa Apple mientras que la empresa, la empresa de entretenimiento multinacional, también estadounidense, Warner Bros. Discovery estará a cargo de la distribución y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la nueva película de Hollywood acerca de la Fórmula 1, cuyo estreno está previsto para el año siguiente, o sea 2025, se va a llamar F1, bueno, según reveló el gran circuito y también la empresa Apple y bueno, la categoría y esta entidad estadounidense unió fuerzas con Warner Bros. Discovery con el propósito de distribuir el largometraje en todo el mundo, en todo el planeta y desvelarán parte del proyecto con un teaser el próximo día domingo 7 de julio, bueno, el film, esta película estará protagonizada por Brad Pitt en el papel de un de un antiguo piloto que regresa para competir con un equipo ficticio llamado ApexGP, o sea Apex, junto a un novato interpretado por Jameson Idris y bueno, otro de los integrantes de reparto son Gary Condon, el español Javier Bardem, así como también Tobias Menzies, Sarah Nils, Kim Bodnia y Samson Keijo y bueno, como sabemos el piloto británico, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, es uno de los productores de la película y también aporta su contribución al guión y bueno, el proyecto está dirigido por el director de la película Top Gun Maverick, estrenado hace ya casi dos años, Joseph Kosinski y el productor es Jerry Brackheimer y luego de los retrasos causados por las huelgas del sindicato SAG AFTRA se llevará a los cines para el próximo día 25 de julio del año siguiente, o sea 2025, en los mercados internacionales y para el 27 de junio también del mismo año en Estados Unidos y bueno, el trabajo continúa a buen ritmo en las últimas semanas, en la reciente semana incluso en el Gran Premio de Gran Bretaña que será este fin de semana con un coche de Fórmula 2 modificado, o sea que simula ser un coche Fórmula 1 modificado por la marca automotriz alemana Mercedes-Benz con los colores de este conjunto ficticio llamado APX GP, como ocurrió en otros eventos, este conjunto ficticio tuvo su propio garaje en la zona de pitch desde donde opera el reparto y todo el grupo y bueno, otros lugares de rodaje para esta actual temporada 2024 Fórmula 1 son Húngaro Ring en el Gran Premio de Hungría, Spa Franco Champs en el Gran Premio de Bélgica, Ciudad de México en el Gran Premio de México, Las Vegas en el Gran Premio de, en el circuito de Las Vegas, precisamente el Gran Premio de Las Vegas, y Abu Dhabi, o sea, Jazz Marina en el Gran Premio de Abu Dhabi, aparte de eso, según la información que circula del presupuesto de la película, se disparó a los más de 300 millones de dólares debido a las huelgas en Hollywood y bueno, como sabemos, Lewis Hamilton se incorporó al equipo de producción como asesor del guión de esta película con la misión de garantizar que se transformara en el largometraje de carreras de automovilismo más auténtico más auténtico hasta el momento y bueno, a fines del año anterior, 2023, el piloto británico, séptuple campeón mundial de Fórmula 1, habló acerca de ello y bueno, estamos trabajando al máximo para asegurarnos de que sea un fiel reflejo de este deporte legendario, tanto lo viejo como lo nuevo. Como Fórmula 1, tenemos que seguir creciendo, creo que la película va a ayudar a hacer eso. Ya tenemos grandes secuencias con piloto exhibición que han hecho un gran trabajo, como lo pudieron, como todo lo pudieron ver en Austin, 2023. Bueno, eso fue lo que explicó el mismísimo Hamilton y bueno, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, seguirá siendo especial, puede que cueste un poco, pero tengo mucha confianza en lo que Jerry Fackheimer va a producir y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.